¿Qué es esta presencia? En fin, ya compramos el material para reparar a Gopher. ¿Volvemos a la caverna? Sobre el favor que te pedí, espero que puedas encargarte. Sí, me encargo, pero tú tienes que confesárselo. Bueno, Hawk, antes de irnos tendremos compañía. ¿Qué? Respóndeme ahora, ¿quién eres tú? Pero qué honor, si es la princesa Margaret cuyo cuerpo fue robado por uno de los cuatro arcángeles. Creo que no recuerdas que nos conocimos anoche. ¿Qué? ¿Nos conocimos anoche? Disculpa, pero temo que no me reconoces debido a que me viste en mi forma más humilde con anterioridad. No es posible. Me presento de nuevo. Soy el león del orgullo, de los siete pecados. Me llamo Escanor. ¿Cómo es que fuiste capaz de ocultar tu poder anoche? Te equivocas. No es que intentara ocultarlo. Simplemente no puede manifestarse cuando cae el sol. Entonces, desde que amanece va incrementando. Hasta llegar a su punto más álgido al mediodía, ¿verdad? El poder de este hechizo es tan notorio que incluso la raza de las diosas lo conoce. Lo llamaste hechizo. ¡Qué tontería! Eres un ingenuo. Ese poder no es tuyo. ¿A quién se lo robaste? ¿Cómo? Explícame qué estás haciendo. Creí que la raza de las diosas y los humanos eran aliados. No hay motivo para que me ataques de repente, majestad. ¡Responde mi pregunta! No encuentro el significado de la pregunta. ¡Eso fue muy bajo, cerdo arcángel de cuarta! ¡Vaya! Veo que poseíste el cuerpo de la princesa y aún así sabes atacar. Y además eres rápida. ¿Creíste que habías leído mis movimientos? Una gracia es el poder que la suprema deidad embiste en los cuatro arcángeles. ¿Me entenderías si digo que es similar a los mandamientos de los demonios? La gracia que yo poseo es la luz. La de Sariel el tornado. La de Tarmiel el océano. Y la cuarta gracia es el sol. Esa fue la gracia que se le otorgó a mi hermano Mael de los cuatro arcángeles. Su poder incrementaba al amanecer. Y al mediodía, ni siquiera yo era capaz de derrotarlo. Pero hace tres mil años, mi hermano fue asesinado a manos de un mandamiento y su gracia se perdió. ¿Entonces lo que dices es que mi poder es esa gracia? Una gracia es un poder divino. Si un humano la adquiere, consumirá su cuerpo hasta destruirlo, ya que no puede soportar tanto poder. Creo que tú deberías entenderlo mejor que nadie. ¿Ya olvidaste tu lugar, humano? Si no deseas morir, deshazte de esa gracia de inmediato. No tengo ningún interés en lo que dices. El poder del sol me fue otorgado desde mi nacimiento. Si lo que dices es cierto, aunque esto sea una gracia, eso significa que fue ella misma quien me eligió como su recipiente. Y por eso es que soy el humano más poderoso que existe. Deberías estar agradecida. Mientras yo esté de su lado en esta guerra, la victoria está totalmente garantizada. Compartió el rey del ego. ¡Me agradas! Espero por tu bien que seas de gran utilidad. ¡Qué presuntuosa eres! Más vale que no te interpongas en mi camino, mujer. ¡Fuera! ¡Fuera!